Bendiciones para todos, muy buenas noches, bienvenidos, feliz año nuevo, feliz festividades de las navideñas que ya pasaron, porque ya hoy prácticamente ya no hay Navidad, pero damos gracias a Dios que Dios nos ha dado el privilegio de entrar un nuevo año con grandes expectativas, con mucha alegría, con gozo y con mucha fe, porque nosotros no dependemos de las cosas terrenales, aunque vivimos en este mundo, pero nosotros tenemos siempre que estar confiados en el Señor, por eso le damos las gracias al Señor y a cada uno de ustedes, por su fiel patrocinio, por estar ahí contentos, verdad, siempre viéndonos, y esta noche tenemos un programa bien bonito, bien especial, porque tenemos la bendición de invitarles a todos para que nos acompañe a un viaje que vamos a tener, no cuando el Señor venga, sino ahora, mientras estamos en la tierra, a tierra santa, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Quiero invitarles también a que estén pendientes y conozcan, a aquellas personas que ustedes conozcan que tienen sistema de cable Liberty, quiero decirles a todos ellos, verdad, que les informen que vamos a estar efectivos el 18 de enero, ya a través de Liberty Cable, en el paquete regular, en el canal 106, que es el mismo que estamos en el área oeste, o sea, o este sur, Ponce, Mayagüez, todo eso, por lo que era Choice, pues el canal 106 se nos ha asignado para tener uniformidad en cuanto al sistema de cable, así que es una noticia muy grata, agradecemos a Dios por Liberty y le agradecemos a ustedes que también se mantuvieron fiel a todos los que nos están viendo en la Florida Central, en Honduras, en Panamá, donde quiera que está este programa y este canal puede ser visto y escuchado, pues le damos la más cordial bienvenida y feliz año nuevo si no les había visto antes, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor y quiero compartir la palabra maravillosa de Dios, dice la palabra en el Salmo 105, hablando de las maravillas de Dios, dice, alabate a Jehová e invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cántale, alábale con salmos, hablen de todas sus maravillas, no nos podemos cansar de dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no importa lo que esté pasando hoy, porque lo que él hizo ya lo va a repetir porque sigue siendo Dios, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, o vosotros en aquel entonces, vela está hablando del pueblo Israel, pero ahora a ti, descendientes de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos, él es Jehová, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, ahí estamos incluidos definitivamente, la cual concertó con Abraham y de su juramento con Isaac, lo estableció a Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos, escuche bien, castigó a los reyes, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, traigo hambre sobre la tierra y quebranto todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido, qué hermoso esta palabra, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió la palabra, qué bello, y dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos y le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa, aleluya, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y esta palabra continua es maravillosa, pero yo quiero decirte que esta palabra tiene unas connotaciones proféticas tan grandes, que fueron cumplidas cada una de las palabras que Dios habla, tiene cumplimiento, lo bello es saber que todavía hay palabras por cumplirse en la vida nuestra, esta generación que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI, para la gloria del señor. Bueno, ahora sí, les recuerdo, ¿verdad?, que todos los martes tenemos ahora tabernáculos, y usted dirá, ¿qué es eso?, es un tiempo de intimidad con Dios, de intercesión poderosa, donde la shequina, la gloria de Dios, se manifiesta, porque cuando el pueblo le busca, mire, el señor se deja encontrar. Y todos los martes estamos teniendo ese tiempo de oración, de intercesión, tenemos adoración y hay palabras. Créame que este primer martes del año fue extraordinario. Nuestra reunión es los viernes a las 7 y 30, y los domingos a las 10 comienza la enseñanza bíblica, a las 10 y 35 la adoración. Tenemos estudio bíblico, escuela bíblica, estudio integral, porque hemos visto que definitivamente ese tiempo de, aunque parece poco tiempo, pero los martes también hay enseñanza. Así que todo el tiempo que podamos dedicar al estudio de la palabra, también una responsabilidad personal. Bueno, y hablando de todas estas cosas lindas que están pasando en medio de todo lo que estamos viendo, para mí es un gran honor tener a una autoridad, ¿verdad?, en todo lo que es el pueblo de Israel, la palabra y el estudio sistemático de ellas, pero también el estudio de la historia, para, contextuándolo bíblicamente, me refiero al doctor y licenciado Magdiel Narváez, que le llamamos el Galileo, quien va a estar con nosotros en nuestro viaje a Tierra Santa, donde salimos en abril 17, así que todavía estamos empezando el año, y usted tiene que venir porque la próxima reunión va a ser el 25 de enero. Ahí está la promoción, reunión el 25 de enero a las 7 y 30, y los que no han venido tienen que venir porque usted no se va a quedar fuera de este viaje, este viaje es precioso, así que bienvenidos todos y llámenos 730-5880, queremos atender esos teléfonos que ya comenzaron a sonar. Bienvenido. Gracias, gracias. Desde el año pasado en Oteveía. Así es. Un saludo a todos los hermanos que se dan cita a través de este hermoso canal de televisión y de esta programación que yo sé que edifica tanto a tanta gente, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Un saludo a ti, a Pablo y a la iglesia completa. Amén, qué bueno, muy bien, claro que sí. Sí, contento de estar con ustedes de nuevo y de saber que vamos a estar en este viaje espectacular que el Señor nos ha permitido, que organicemos para invitar a las personas que se den esta oportunidad porque yo soy de los que pienso que todo creyente tiene que de alguna forma ir a Israel. Es la oportunidad de ver el texto bíblico en el terreno. ¿Por qué? Se entiende geografía, se entiende distancias, se entienden contextos, tanto situacionales como textuales, o sea, pertenecientes al texto. Vamos a dar algunos ejemplos para que los hermanos entiendan, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Por ejemplo, cuando estamos hablando del Monte de las Bienaventuranzas, no es lo mismo que yo se lo lea a que usted esté en el tope de la montaña y puede evaluar desde dónde Cristo se dirige a la multitud, más o menos cómo estaban todos agrupados, y poder entender que el milagro de los panes y los peces que ocurre en esa línea textual se da en la parte de abajo del monte, y uno dice, pero ¿cómo es esto? Porque él da el discurso en el monte, ¿y qué pasó? Que entonces abajo es que multiplican los panes y los peces. Porque dice Mateo que él fue bajando por la montaña, orando por los enfermos, y cuando llegó al final se dio cuenta que tenían hambre. Y entonces abajo, en otra región, llamada Tafga, es que él entonces hace la multiplicación de los panes y los peces. Si no está allí, no lo puede apreciar. O sea, no hay manera de comprenderlo, lo creemos por la fe. Claro. Pero cuando uno está allí, pues uno se da cuenta que es maravilloso. O sea, esto, son maravillas del Señor, hermano. Yo creo decirle, ¿cuántas veces has ido ya? Yo he estado en Israel 20 veces. Muy bien. Wow. La última ocasión fue en noviembre del año pasado, y el Ministerio de Turismo de Israel, del Estado, me entregó un pergamino como amigo de Israel y embajador de buena voluntad del Estado judío. Único puertorriqueño que hasta ahora tiene ese reconocimiento, la gloria es del Señor, que siempre cumple sus promesas. Pero es como una invitación de decir que Israel reconoce a estos peregrinos que llegan a la tierra prometida para darle gloria al Dios que valida y cumple sus promesas. O sea, el viaje no es un viaje de placer. El viaje no es un viaje... Lo disfrutamos. Lo disfrutamos a plenitud y nos reímos un montón. No, y vamos a buenos hoteles y comida riquísima. O sea, usted no va a padecer de nada. Pero es un viaje espiritual también. Es una peregrinación espiritual. Exacto. El certificado que se da al final del viaje, que lo da el Estado de Israel a toda persona, dice que la persona cumplió con el mandato bíblico de convertirse en peregrino de la Ciudad Santa de Jerusalén. O sea, es algo que solamente el creyente lo puede apreciar, valorar y como que vivirlo. Porque dice, contra este Jerusalén, aquí camino Cristo, aquí se dio todos los milagros y todo el ministerio de Jesús en estos tres años de intensidad antes de morir y resucitar. Cuando las personas a veces me preguntan sobre estas caminatas gigantescas que hay que dar, yo le digo a la gente, mira, un grupo de individuos se echa siete días a pie de Galilea a Jerusalén, del norte que es Galilea, a Jerusalén que es el sur. Y esos son individuos saludables que sean pocos, porque cuando las caravanas son largas se tardan más. Y ahí tiene más o menos un elemento para poder enmarcar el sacrificio de los judíos para bajar a Jerusalén a las fiestas. El deseo de Jesús de estar con su gente para darle esta nueva revelación de salvación. El amor de Cristo por la gente necesitada, que no solamente se da en Galilea, sino también en Jerusalén. Y de pasada por Samaria, que está en el camino. Exactamente, qué cosa. Y entonces uno va en ese tramo, en una guagua con aire acondicionado, guaguas buenas, cómodas, con el wifi, enviando todo por internet a todo el mundo. Y entonces que uno empieza a decir, wow, esta gente sin caballo, sin carreta, sin camello, a pie. Y no carreteras como las vemos hoy, sino escarpadas, con piedra, con... Claro, a través del caminar se hace el caminito, pero no eran muy espaciosas. Me están indicando, ¿verdad? Que tenemos una pausa, pero manténgase ahí porque está sumamente interesante el por qué usted debe ir a Jerusalén. ¿Por qué debe acompañarnos a la Tierra Santa? ¿Por qué le llamamos Tierra Santa? Porque ahí comenzó todo. Y desde ahí se van a reír las naciones del mundo. O sea, la capital del mundo, quieran creerlo o no lo quieran, es Jerusalén. Por eso dice que hay que orar por la paz de Jerusalén continuamente y reconocer y validarla. Yo no soy judía, soy puertorriqueña, neoyorrica, no sé qué soy, pero soy cristiana. Pero reconozco que en Israel hay una palabra profética, todo se ha ido cumpliendo y nosotros tenemos parte y testigos oculares de todo eso. Así que pausamos y regresamos. Continuamos aquí en su programa Conversando y quiero decirle que quizás usted ha tenido la experiencia de ir a Israel. ¿Sabes qué? No es lo mismo, tiene que volver con nosotros porque de hecho yo estoy con una expectativa tremenda porque yo he ido, no sé si son cinco veces o seis veces, creo que algo así. Y tengo un anhelo de ir nuevamente porque sé que esta ocasión tenemos el beneficio, no es que los guías de allí no sepan, hermano. Quiero decirle que para usted ser certificado guía en Israel, usted tiene que saber lo que está hablando y conocer aún el lenguaje y perdone la palabra, aún la jerga nuestra. Ellos saben muy bien y a los puertorriqueños los aman muchísimo. Pero vamos con el doctor MacDien Narváez que ha dedicado toda su vida, por eso le llaman el Galileo, precisamente a estudio de la palabra y a escudriñar todo esto. Y creo que va a ser uno de los mejores viajes, si no el mejor. ¿Y por qué en este tiempo? Bueno, yo no sé si tendremos la oportunidad de volver, yo no sé. Los acontecimientos mundiales están tan, ¿sabes? Díganos ustedes eso. En algún momento va a ser bien cuesta arriba ir a Israel. Pero por el momento no hay problema. En el momento no hay ningún problema, todo está en orden, de hecho vamos a tener la presencia del presidente de la agencia de viajes, de la agencia general de Israel que nos hace todo el trámite, que va a estar con nosotros en algún momento en Puerto Rico, que la gente tenga la posibilidad de preguntarle por la seguridad y todo a una persona que vive allá. Claro. El viaje es una ruta bien interesante, nosotros llegamos a Tel Aviv, vamos a ver Jope, la ciudad de El Libro de los Hechos, donde Pedro recibe la visita de los ayudantes o mensajeros de Cornelio para que vaya a Cesarea Marítima, esa es la casa de Simón el Curtidor, el puerto de donde salió Jonás, huyéndole a Dios porque lo había enviado a Nínive. De ahí vamos en ruta hacia el norte y estamos en Cesarea Marítima, el puerto romano más grande y más importante del tiempo de Jesucristo en la cuenca del Mediterráneo, fuera de Roma, donde está la casa de Poncio Pilato, el templo Atiberio, el palacio de Herodes que se ve en las ruinas de los mosaicos todavía en el área del agua, hay un hipódromo, un teatro, nos dan una película de todo lo que pasó en esa ciudad por tanto tiempo, impresionante, hay una piedra que es una réplica original donde están grabadas las insignias del nombre de Poncio Pilato, porque su residencia estaba allí. Yo hace muchos años pensaba que Poncio Pilato vive en Jerusalén, pero con los viajes y los estudios me entero que Poncio Pilato vive donde están las tropas romanas, que allí también es de Cornelio, y que él baja a Jerusalén para las fiestas judías y por eso es que se encuentra con Cristo en la Pascua, en celebración de la Pascua judía en Jerusalén. De ahí subimos un poco más y vamos a Haifa. Haifa es donde termina la cordillera del Monte Carmelo, que empieza en el medio del norte de Israel, al sur de Galilea, y va yendo en dirección hacia el oeste para encontrarse con el mar Mediterráneo. Ahí en la falda de esa montaña está un templo de una línea de los musulmanes pacíficos a nivel mundial, se llaman los Baha'i. Ellos tienen como si fueran un santuario. Los jardines más bellos del mundo. Sí, pastora, eso es otra cosa. Increíble. Y son jardines extraordinarios porque ellos entienden que la tierra es un reflejo del cielo. Santo. Y la cuidan de esa manera. Y su responsabilidad es cuidarla. De ahí, entonces, estamos en la tarde y ya en la tarde estamos llegando a Galilea. Es bien bueno el camino. Aún el camino es bueno, es agradable, porque podemos ver promesas y profecías bíblicas cumplidas. Santo. La Biblia dice que Israel va a volver a ser nación y en el 48, el 14 de mayo del 1948, Israel vuelve a ser nación en su propia tierra y dice que el desierto florecerá. Precioso. Entonces empezamos a ver un área de piedra con arena que de momento tiene pepinillos, melones, tomates, naranjas, maíz, girasoles, que lo usan para energía, dicho sea de paso. Ese a la mano derecha. Ellos usan el aceite de girasol para energía. Sí. Qué impresionante. Y a mano izquierda, entonces, tenemos las nuevas plantas de desalinización de agua, porque como el agua es un problema en el Medio Oriente y eventualmente va a ser un problema en el mundo, ellos sacan agua del Mediterráneo, le sacan la sal y la convierten en 96% de agua potable. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Liberan el agua potable de Galilea, hacen estanques por regiones para agricultura y las aguas de tratamiento las tratan para entonces devolvérselas a la agricultura para la siembra. Impresionante. Es otra cosa. Pero tienen que verlo en el terreno del juego porque si no, no sirve. Sí, sí, no es lo mismo hablar de eso. No sé si el señor director tiene las visuales. Me gustaría que algunos visuales que hemos tenido a bien. Mire qué bello. Y esa lo reconoce. Esa es la tumba de José de Arimatea. Si ve ese arco que queda así a su mano derecha arriba, donde aparece que hay como unas amapolitas por ahí, ese arco es justamente el borde donde cierra la piedra que cerraba o sellaba la tumba. Hay un canal abajo, llega ahí, hacen falta por lo menos dos hombres que metan un cuartón de madera por esa esquina para empujar la piedra para que ruede y por eso es que las mujeres preguntaban, ¿quién nos moverá la piedra? Wow, tremendo. Si tenemos alguna otra visual, nos va a ir poniendo. Esa estampa de la tumba es espectacular. La primera vez que yo entré allí quedé. Y la gente no sabe que pueden entrar. No van a encontrar a nadie, pero la mera entrada al lugar. La experiencia. Donde puso el corpino. Bien, esa es la puerta de Damasco. Jerusalén tiene ocho puertas. Esta es la puerta de Damasco. Esa puerta es la puerta de los comercios. Ahora bien, si se fija, a mano izquierda abajo, hay una puerta más pequeña. Esa es la puerta original por donde salió Cristo para el Calvario. Wow. Entonces, porque Jerusalén ha sido destruida, reconstruida, destruida, reconstruida, cada construcción se hace sobre las ruinas. Pues las ruinas quedan más hacia abajo y las nuevas construcciones hacia arriba. Esta es la puerta. Por ahí se salía a todo un mercado que lleva al Calvario. Y entonces, por eso ponen las insignias en diferentes idiomas, para que todos los que pasen por ahí de diferentes mercados sepan que ahí está el rey de los judíos. Yo recientemente hemos descubierto que la cruz de Cristo es bien probable que no estuviera encima del monte, sino abajo del monte, para que la gente lo pudiera ver. Porque es motivo de vergüenza. Si lo ponen en el monte, la gente lo va a ver. Si la frente más grande era esa. Y alguien me preguntó eso los días, que por qué le ponían ese pequeño manto. No le ponían nada. Estaba desnudo porque para un judío desnudo que esté públicamente, eso es grave y mortal. Mira qué belleza tenemos ahí. Esa toma casi aérea de esa pared gigantesca que se ve al fondo. Ese es el muro de los lamentos. Como ustedes pueden ver, a la parte de atrás está The Dome of the Rock, que no es exactamente una mezquita. Es lo que se llama un santuario musulmán. ¿Por qué? Porque las mezquitas se ora, aquí no se ora. En los santuarios lo que hace es que se preserva algo valioso. ¿Qué es lo que se preserva ahí adentro? Nada más y nada menos que el tope de la montaña del monte Moriah, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac para los judíos y los cristianos, pero también para los musulmanes fue a sacrificar a Ismael. Donde está esa mezquita o ese santuario es parte del terreno donde estaba el segundo templo de Jerusalén. Donde debe estar el próximo templo. Y donde debe construirse ahí o más cerca, hacia la izquierda, el próximo templo de Jerusalén. Pero definitivamente en esta planicie que está allá arriba. Sí, porque cuando se construyó el primer templo, que está un poco más hacia la izquierda, que es lo que se llamaba, o lo que se llama todavía hoy día, la ciudad de David, un poquito más hacia la izquierda, creo que el Salmo dice que Jerusalén está construida sobre montañas. Bien, tenemos ahí el monte Moriah, pero a mano izquierda tenemos el monte Sion. ¡Wow! Entonces el templo de Salomón quedaba en esa zona. Y ciertamente esa es la zona. Los hermanos que nos están viendo, esa muralla que está ahí no es una pared del templo. Esa es una pared externa que protegía al templo y lo separaba de las murallas de la ciudad. Pero es la única que quedó de pie. Y los judíos, por tener contacto con lo que era su santuario, su templo, pues van a ese muro, ve la división que hay en el medio, las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda. Y lo grande es que es lo que queda más reciente, o sea, lo más cercano al templo es eso, no hay nada más. Por eso es que la gente pone su petición y se ora y la reverencia. Y ahí tenemos, es lo que usted está diciendo, el del domo. El domo de la roca. Esperemos que podamos llegar hasta allí, porque hay ocasiones que no se puede. Estuvimos ahora en la última que fuimos, pudimos subir. Yo pude subir en noviembre porque no coincidió con lo que se llama el mes del ramadán. El ramadán. Que los musulmanes tienen toda esa planicia copada. Los hermanos que nos escuchan nos ven, esa cúpula dorada son chapas, son placas en oro de 18 quilates. Y las cerámicas, que son cerámicas hechas por artesanos. De verdad, o sea, aparte de ser un santuario musulmán, eso es una estructura de arte. Que es respetable. Costosísima. Y por eso siempre tiene vigilancia. Y vueltas redondas, ahí tenemos esas cerámicas que son este, eso es pintado a mano, horneado. Eso son piezas bien, bien importantes y llevan muchísimos años ahí. Y esa planicia está bien limpiecita y todo el mundo es muy agradable. Allá arriba, usted es lo que tiene que andar, ¿verdad? En Israel, en Jerusalén, el lugar más seguro del mundo. Eso es así. Puerto Rico está y las naciones ahora matan a alguien cada ratito. Pero allí no, hermano, allí eso yo le digo. Y cuando hay una sola situación, sale a nivel mundial. Porque siempre quieren sacar de contexto. Y porque Israel no tiene muchos amigos, pero nos tiene a nosotros. Así que vamos a pausar y regresamos enseguida con más de... Comenzando en nuestro gran viaje a Tierra Santa. ¡Gracias! Maravilloso. Síganos llamando al 787-730-5880 y tome nota del número de la agencia. Para que mañana a primera hora usted llame, bueno, día laborable. Desde las 8 y 30 de la mañana al 740-6455, 798-6455 y 740-6598. Yo sabía que estoy ahí dependiendo mucho, ¿verdad? Pero 798-6455, creo que las tenemos en el anuncio. Verifícame, a ver, hija, y 740-6598, nuevamente, 798-6455 y 740-6598. Pronto travel y dígale que usted va para el viaje de la pastora Wanda Rolón y nos vamos a gozar. Y así da su depósito, está a tiempo para ir. Es un viaje que lo incluye todo. ¿Qué incluye? Incluye hotel, o sea, la estadía, el transporte en hoteles buenísimos, también transporte de lujo. También tenemos, escúcheme bien, todos los almuerzos, todas las cenas y los desayunos. Así que va a estar bien sabroso. Y todas las excursiones, incluyendo una de las noches, vamos a ir a, creo que es a un concierto de luz, algo así. Luces y sonidos. Luces y sonidos. En las murallas antiguas de Jerusalén. ¡Qué bello! Y hace una historia. Eso yo no lo he visto, fíjate. Es lindo. Porque yo creo que cuando yo llego, ya yo llego, las luces las veo por dentro, pero muy bien, vamos a ir a verlas. Con música y hace un recuento desde la creación. ¡Qué bello! Hasta la Jerusalén. Y lo proyectan en los muros. En los muros. ¡Guau, qué bello! Con las conquistas, con todas sus situaciones. Y al final, pues no lo voy a decir para que la gente vaya a ir a lo largo. No, claro, no, no, no. Usted no se puede quedar. Usted, ay, yo no sé, estoy en la Florida. Mire, hacemos los arreglos. De donde quiera que usted viva. Lo recogemos. Si usted puede ver este programa, lo recogemos y nos vamos. Porque lo bueno es que vamos a ir. Nosotros, este viaje está bien cómodo. Porque no vamos directo a Tel Aviv. ¿Vamos hacia dónde? Primero vamos a hacer una escala con estadía en Madrid, España. Vamos directo a los que vamos de Puerto Rico. Hasta España. Hasta España. Hasta España. Y que la persona que nos llame, quizás salga de otro destino, puede encontrarse con nosotros en España. Exactamente. Y de allí nos conecta y seguimos para Israel. ¿Y vamos hasta cuántos días en España? Dos días en España. Eso es maravilloso. Dos días en España. ¿Esa es España? Ahí estamos en España. Esa es parte del Parque Real, que está en el mismo corazón de España, que tiene un tremendo lago con ríos y todo. Oye, pero es que yo no he ido. Es bello. Es bello. Es un parque. Es que yo caminé tanto. Ahora que fuimos a la Gran Vía. Sí, ahí se camina mucho. Ahí se camina. Este es casi un pulmón dentro de Madrid. Qué belleza. Y entonces fue articulado por toda la capital española. Ellos han pensado mucho. Hay muchos pulmones allí. Hay muchas áreas de verde, muchos árboles que son sagrados. Sí, sí, sí. Mire qué bello. Así que es España. Vamos a estar dos días allí. Dos días en España. Ya hemos recuperado. Y ahí entonces nos recuperamos del viaje. Vamos a ir a Toledo, tengo entendido. Hay que ir a Toledo, hay que ir a Toledo y ver mucho del Prado. Ahí tenemos el Ayuntamiento de Madrid. También en una de las vías principales que son usualmente, tienen rotondas. Y en las rotondas tienen unas clases de estructuras artísticas. Bello. Es una cosa impresionante para que la persona lo pueda ver. La idea de quedarnos en España es disfrutar Madrid. Madrid es precioso. Y segundo, poder descansar del viaje de San Juan a Madrid y llegar descansados a Tel Aviv, a Israel, para tener nuestro recorrido, que es un recorrido bastante considerable. Eso sigue siendo España. Mire los alines. Sí, sí, eso es España. Y entonces el clima. Nosotros vamos, para mí, noviembre y abril son los mejores tiempos para ir allá. Pero abril es todavía mejor porque no está frío. Es la mejor temperatura. No está caliente, no está frío, está fresco. Para las personas que se vayan a bautizar en el Jordán, porque vamos a ir al Jordán, hay que bautizarse allí, pues el agua está templada, buenísima, es una buena experiencia. Hay gente que me dice, yo me bauticé, me puedo bautizar, y hay que contestarle como, ¿verdad? El que va allí. El de Etiope. Aquí hay agua, ¿qué te impide? No, y que no todo el mundo tiene el privilegio de ir a renovar sus votos. Y la experiencia siempre es fuera de lo normal. Esta vez que yo fui en noviembre, se empezó a poner en la fila de los puertorriqueños gente que no era nuestra. Y me miraban y me hacían como que si podían. Y yo, sí, sí, de Brasil, de Europa. A mí me pasó igual de Etiopes, que había, allí en Etiopía los envían, el mismo Ministerio de Cultura los envían. Grupo. Le pagan todo. Como 200 personas. Correctamente. Yo me quedé. Entonces hice un llamado. Dije, ¿hay alguien más que se quiera bautizar? Y apareció un muchacho. Y me dijo, yo, yo. Entonces ella dice, ven, baja. Y bajó, le pregunté, se llama Edward de Moscú. Qué belleza. Él llegó solo allí porque él se había convertido en Rusia. Y entonces todas las personas que han leído y saben lo que estamos hablando, en Rusia no se predica en la calle, se predica en los trenes. O sea, él se tiene que haber convertido en un tren. Qué belleza. Y él llegó en un taxi porque él se quería bautizar y tuvimos la oportunidad de bautizarlo allí. O sea. Cada, cada, en cada una de las oportunidades es diferente, es una experiencia mayor. Y es uno de los sitios, pastor, así como usted dice, experiencias mayores. Donde podemos ver cristianos de otros países adorando, alabando, bautizándose y gozándose con los que se están bautizando al lado. Ahí es donde nos damos cuenta que nos une un solo espíritu, un bautismo, una fe. Hermano, eso es precioso. Realmente no se lo pierda. Usted debe estar ahí. Estamos hablando, este programa lo hemos tomado para orientarle a usted y para que usted se anime, motivarle, para que usted haga el esfuerzo de ir a este viaje a Tierra Santa, a Israel, a España, a Israel, con el doctor Magdiel Narvá, entre otros, va a estar yendo también el pastor Elías Rodríguez. Vamos a tener un tiempo glorioso. Vamos a disfrutar. Vamos a estar en la presencia del Señor. Señor, créame, usted viene baterías cargadas, renovadas y con una visión mucho más amplia, mucho más profunda, tan real, que usted caminó por las páginas de la Biblia, que usted constató. No es que usted lo dude, pero ya usted tiene la imaginación, tiene cualidades extraordinarias y podemos imaginarlo las cosas, pero cuando las podemos retratar y ya tenerlas aquí, porque las vimos, fue visual, la imaginación entonces sí es que va a corroborar todo y usted va a sentir que usted va a ser renovada. Yo le invito a la próxima reunión para el viaje, si usted está en Puerto Rico, es el 25 de enero, la próxima reunión para el viaje. Ya estamos, abril ya queda ahí, ya mismo volvemos a despedir el año, porque estamos en enero, pero queremos que usted ya llame, pueda hacer el depósito por teléfono a la agencia directamente. Repito, la iglesia no está tomando depósitos ni nada. Nosotros estamos haciendo toda la promoción, el doctor Magdalena va igual, pero todo va a ser vía la agencia para que quede todo en orden y su nombre y su tiquete de boleto de avión salga correctamente con todos los nombres, la reserva del hotel, búsquese una compañera, un compañero, si no es un matrimonio, para que puedan tener esa experiencia de acompañar con alguien que usted conozca. Definitivamente, el 17 de abril, usted va conmigo para Tierra Santa. Aleluya. La gente puede tener un poquito de temor, pastor, porque la gente dice, ay, pero este tejeno es peligroso. Lo dijimos en el segmento anterior. Yo he ido 20 veces. He tenido quizás una que otra experiencia que no es la usual de escuchar a lo mejor a la distancia, como si fuera un cohete de fiestas patronales. Pero yo creo que las personas sepan que los países que rodean a Israel no tienen el armamento, la milicia, ni la tecnología militar que tiene Israel. Además que no tienen la fe que tiene Israel. Israel es el país número uno en tecnología y armamento militar en el mundo. O sea, no es que lo tienen, que lo fabrican y lo venden. Los países alrededor de Israel tienen problemas internos tan grandes que en este momento Israel no es su principal opción. Egipto está colapsando. Yo tengo amigos en Egipto. Me dicen, ¿cuándo vas a venir a Egipto? Y me dicen, mira, mientras esto esté allí así, yo no voy para allá, nada. Jordania es aliado de Israel. Jordania queda al este porque Jordania no tiene agua potable. Israel le suple agua potable a Jordania. Sí, que es la frontera, o sea, el país inmediato de ellos, los vecinos. Exactamente. Y han hecho ahora negociaciones turísticas porque por ahí entró Israel, la tierra prometida, cuando vino del desierto. Y Petra queda allí. Y Petra queda allí. El Montenevo queda allí. Y entonces, pues, la frontera está colindando con Jericó y con otras ciudades importantes como el Mar Muerto. También al norte tenemos Siria, que está bajo ahora mismo el acecho de toda esta situación que ha ocurrido en el Medio Oriente, pero está totalmente bajo el control ruso. La base militar más importante de Rusia ahora mismo está en Damasco. Y los rusos no van a meterse en problemas con Israel. Y de hecho, lo que ha habido es un detente. Ha habido un detente gracias a Dios en Alepo. Hay un detente. Y Donald Trump, para las personas que están haciendo conjuros y cosas que no son, por esas cosas que Dios permite, es amigo de los rusos. Su secretario de Estado ahora mismo hizo negocios con los rusos, con Putin y toda esta gente. Y es amigo de Israel. Al estar en el medio como un mediador, apoya al que haya en este momento un cese en cualquier acción. Y el Líbano, para las personas que no lo sabían, donde están las bases militares estadounidenses más grandes Imagínate, es un aliado americano. Es un aliado americano que no hay. La situación interna de Israel está bajo el control judío absoluto. Porque los palestinos tienen su territorio. Y viven como hermanos. La gente piensa que no. Puedes encontrar un hotel judío donde el gerente sea palestino. Y la gente me dice, ¿cómo va a ser? Bueno, cuando tú vayas, tú lo vas a ver. Y un chofer que sea palestino y el guía es judío y son panitas. Son panas. Comen juntos, casi duermen uno al lado del otro. Impresionante. ¿Dónde nos paramos? ¿Vamos a pararnos allí? ¿No para atacar? ¿Qué es cierto si lo otro? Yo me sorprendí mucho la primera vez que fui porque no me lo podía imaginar así. Es bien intenso. La seguridad es extrema. Si va a pasar algo, usted no se va a dar cuenta porque el chofer se va a enterar. Lo va a hablar con el guía, lo va a hablar con el director del viaje, van a desviar la ruta y usted se entera por CNN, de una forma que no es la mejor, que pasó algo en Jerusalén. Cualquier tontería porque la verdad es que cada cosa. Bueno, si yo estoy en Jerusalén una vez, en el casco de la ciudad, y estoy llamando a mi mamá desde allí. Mamá, mira, estoy aquí. Ay, que las noticias, que están bombardeando Jerusalén. Y yo, bueno, habrá dos Jerusalén, será el barrio que está aquí en Cataño, porque el otro, o sea, se llama Vietnam porque yo estoy aquí ahora mismo y no está pasando nada. Absolutamente. O sea, hay mucha alarma, hay mucho sensacionalismo, porque como Israel depende mucho también del turismo. Imagínate si lo cuidan. Le hacen daño en la publicidad, pero en la realidad última allí hay alta seguridad. Para que tengan una idea, los hermanos aquí, Israel tiene un arma que se llama el Iron Shield, el escudo de hierro. Eso es un misil que se dispara hacia el aire, explota y crea como si fuera una telaraña que se suspende con partículas explosivas. Todo lo que choque ahí explota en el aire y nunca llega al piso. Dios mío, padre. Lo pueden buscar por YouTube, ahora mismo está en YouTube. Le ponen Iron Shield. Le ponen Iron Shield. Le ponen la mano de Dios. Le dicen, The man of God is over Israel. Entonces, ¿cómo se dispara eso? Bueno, cuando se prende un misil en algún sitio en Palestina, se prende una computadora, activa un satélite. Ellos tiran todo un sistema de seguridad que crea como si fuera un papel cuadriculado en el aire por dónde puede pasar ese misil. Si va cara en el desierto, lo dejan que explote en el desierto. Si es uno solo, le disparan otro que el choque contra ese. Si son muchos, tiran el Iron Shield, que exploten todos en el aire. Qué cosa más impresionante. Pero no hablemos de Bombay. No, 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 no. Pero para que la gente sepa la seguridad y allí no ha pasado nada, pregúnteme. Yo estoy yendo a Israel desde el 1989. He llevado grupos de todas clases de hermanos. Ninguna persona que ha ido a Israel ha regresado igual. Usted nunca va a ser igual. Amén. Usted va a cambiar. Síganos llamando. Queremos que vaya ese viaje y horas laborables, porque esta hora probablemente no están. 787-740-6598 y 798-6455. Es el número a llamar a la agencia. Pero usted nos puede llamar también acá al 787-730-5880. Y les recuerdo que el día 25 de enero a las 7 y 30 de la tarde en la iglesia, la senda antigua, en el salón que llamamos Ágape. Ahí vamos a tener la reunión, próxima reunión para ir a Tierra Santa. Como les dije anteriormente, hágase arreglos con alguien, porque si se comparte la habitación, pues sale mucho más económico. No es barato de decir baratija. No, no es un viaje que quizá usted puede ver por ahí que le ponen un viaje bien económico. Tenga cuidado porque no le incluye ni el hotel ni las comidas y no damos anuncio engañoso. Somos ministros del Señor y queremos que usted vaya y venga contento y va a tener todo lo que necesita en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pausar y vamos al último segmento. Llámenos. 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 Espero estar disfrutando Este programa especial Estamos invitando al pueblo Para que se regocien el Señor Y vayan meditando para ese viaje Que vamos a dar el 17 de abril Le estamos mostrando visuales Estamos hablando El doctor Magdiel Narváez Sobre su experiencia Cada vez que va a Israel Como Dios le bendice Como ha ido por 20 veces a Israel Desde el año 88 Está visitando esa tierra La seguridad, lo bello La profecía cumplida Los desiertos florecer Como la transformación Que ha sufrido Israel Por la palabra que Dios le habló Que de todos los países Retornarían a Israel Y eso es lo que estamos viendo Sea testigo de esa palabra cumplida Así que todo creyente Una vez en su vida dos, tres veces En el caso mío va a ser la sexta vez Que voy a ir a Tierra Santa Y estoy anhelante Porque sé que este viaje Va a ser diferente Es un viaje hermoso, profético Es un viaje donde habrá adoración Donde yo sé que Dios te va a hablar De manera muy especial, íntimamente Vamos a recorrer todos esos lugares Donde Jesús recorrió Vamos a visitar esa tumba Que está vacía El lugar del Calvario Vamos a ir allá al monte de los olivos Vamos a estar en cada lugar En el Getsemaní Eso es maravilloso Ver esos olivares que tienen tantos miles de años Esos árboles de olivo, hermano Algo impresionante Así que el 17 de abril Nuestra próxima reunión Para el viaje a Israel Es el 25 de enero Y el número a llamar Es el 787 A la agencia Durante horas laborables 740-6598 Y 798-6455 Pronto Travel Y allí con mucho gusto Usted le indica Que va para el viaje De la pastora Wanda Rolón O de Pastor Martín En abril Mire, y le van a dar Todos los datos Y buscas un compañero Una compañera Para que vayan a ese viaje Y disfrutemos de lo lindo En esta maravillosa experiencia Pastor, ¿qué más se puede hablar de Israel? Es que usted se va por ahí Y se goza con Israel Nosotros en este viaje Vamos a hacer algo diferente Que no hemos hecho En otros viajes Y es visitar un lugar Que se llama Beichan Beichan es Lo que se llama Una de las 10 ciudades Antiguas de la Decapolis Decapolis Deca 10 Poli ciudades 10 ciudades greco-romanas Que existían En la zona Al este de Gadara Que las creó Herodes Para traer Un incentivo griego y romano Y traer Una inyección económica A la zona con seguridad Él construyó templos Palacios Hipódromos Teatros De todo Para que esta gente Estuviera cómoda allí Es ¿Qué es la importancia De conocer Beichan? Bueno, porque Para llegar a Beichan Hay que pasar por Gadara Gadara Entonces vende Cerdos Ahí está el gadareno Marco 5 Que es inmundo Para el poder de Israel Exactamente ¿Y por qué los vende? Porque los romanos Y los griegos Los utilizan Para los sacrificios De sus deidades Y después se los comen En sus fiestas Llamadas bacanales Entonces Es bien probable Que este tipo De De vida Y de servicio A estas deidades Sea la que haya sido La convocatoria De tantos demonios Que eventualmente Entraron en este pobre hombre Y ahí tenemos Algo interesante Que enriquece La interpretación bíblica Y el encuentro de Jesús No es meramente Con un endemoniado Es con toda una estructura De 10 ciudades Y vamos a ver A una de ellas Para que tengan una idea De cómo era Ahí no hemos estado Yo no he estado ahí Beichan es tremenda ciudad Las ruinas son increíbles Eso que estamos viendo Al fondo Es Haifa Haifa es una ciudad Portuaria La ciudad portuaria Más importante De Israel Ahí atracan La mayoría De los cruceros Los barcos De exportación E importación Y también Si hay barcos militares Aquí es que Donde van a entrar Esta ciudad Es una ciudad Ancentral Esa bajada Que estamos viendo Es la bajada La ladera Del último monte De la cordillera Del Carmelo Eventualmente Imagino que vendrá Una imagen Donde esté El templo Bajai Que está justamente Al lado de esa palma Hacia la derecha Que no se ve En la pantalla Pero ahí se encuentra El monte Carmelo Es el lugar Donde Elías Se encuentra Con los profetas De Baal Y de Astaroth Esta es la bajada Que les estoy hablando La palmera Es la que había visto En la anterior Al fondo Usted puede ver El templo O el santuario Bajai Y toda esa Estructura De landscaping De esa belleza Natural De toda La vegetación Y la flora Que usted puede ver ahí Ellos Las reparan La trabajan La atienden La mantienen Diariamente Porque es la forma De ellos Agradar A Dios Muchas personas Me preguntan Oye ven acá Pero si Israel es un estado Judío Y es para los judíos De los judíos ¿Por qué hay musulmanes? ¿Por qué hay cristianos? Porque la ley En Israel Permite libertad De culto Permite La garantía De que se van a proteger Todos los templos Los santuarios Las mezquitas Y las sinagogas Para proteger Todas las personas Que sirven A Dios De una forma u otra Porque eso Le asegura Que hay paz Esta idea De que están sacando Todo el mundo En Israel No es cierta Los judíos No se meten Con tu fe Bueno La mamá De Constantino Fue la que Compró Elena Y hoy día Esos templos Están ahí Elena En el año 317 Al 319 Visitó Las tierras santas Y cuando veía A una persona Adorando con un grupo ¿Qué ustedes hacen aquí? No, que aquí nació Jesucristo ¿Y por qué tú lo sabes? Porque mi papá Cuando yo traía Pequeñito Me traía aquí ¿Y cómo tu papá Lo sabía? Porque mi abuelo Traía aquí Entonces tú le sigues Sumando años Ella está en el 300 y pico Cuando le restas Por menos 180 200 años Era verdad Era verdad Entonces Ah, este Y ahí usualmente El emperador Adriano Y Trajano Del año 100 Al año 140 Construyeron templos paganos Para alejar A los creyentes Entonces ella vino Destruyó Los templos paganos Y construyó iglesia La iglesia más antigua De toda la zona Es la Basílica de la Natividad Exactamente Que uno baja, baja, baja Y se mete Donde era original Porque siempre se construye encima Y ahí vemos en Tel Aviv Esa costa de Tel Aviv Impresionante Que llega hasta Jope Al final Vamos a estar un día ahí Una tarde La gente que quiera caminar Nos las llevamos a caminar Por la noche Por el tablado Eso es seguro Ahí la gente corre Eso es como estar En Isla Verde En Puerto Rico En el condado Pero sin el peligro El peligro Ninguno La gente está Por eso acá está más peligroso Acá sí Aquí Allá no hay ningún peligro Aquí te rompen El cristal de Bueno No, no, no Puerto Rico está bello También No, no, no Está todo bien Gloria a Dios Amén Lo declaramos para que así sea Tel Aviv ¿Qué más tenemos allá, director? Póngame otra de las vistas Para que se sigan enamorando Estos hermanos Y lo que viene a alguna vista Los hermanos Mire, esa es la vista de Jerusalén Cuando llegamos arriba Así es A la bienvenida Para la Jerusalén La mezquita oscura De la izquierda Es la mezquita De El Axar Significa en árabe El extremo oriente Está construida En el 1230 Después de Cristo Es la tercera mezquita Más importante Del mundo La primera Está en La Meca La segunda En Medina Y la tercera Es esta En Jerusalén Vemos el domo de la roca La muralla externa Donde está la puerta cerrada Que es la puerta Por donde debe entrar El Mesías En su regreso Y si estuviéramos en Jerusalén Estaríamos O en el monte Scopus O en el monte de los olivos Viendo esta fantástica toma Que usted se imagina Si usted fuera En el tiempo de Cristo Y pueden detenerlo ahí Un momentito Donde esté ese domo Piense que ahí estaba El templo de Jerusalén ¿Y cómo se veía desde acá? Se veía más alto De lo que se ve esa mezquita Ahora mismo Para que todo el mundo Lo pudiera ver Porque era una maravilla En el tiempo de Cristo Y recuerden Que en el lugar santísimo Se hacían sacrificios El humo tenía que salir Para algún sitio ¿Verdad? Salía por unas rendijas Que tenía en el techo O sea que si yo estoy Al lado de acá Y veía el humo Decía Están haciendo un sacrificio Al Señor en el templo De ahí es que los católicos Toman la idea De que el humo salga Cuando escojan el papa Ah Habemos papas Habemos papas Porque supuestamente Una decisión de Dios Y lo sacaron de los judíos Wow Toda esa muralla externa Es una muralla Bastante contemporánea Lo que tienen al frente Es un cementerio Donde muchos árabes Han puesto Los cuerpos de sus seres queridos Porque el judío No puede entrar A un cementerio Que no sea judío Porque es profanación Y no hay purificación Para él A menos que es el sacrificio De la vaca roja Y entonces pues pusieron Se ha descubierto Se ha descubierto Que se llama la puerta La puerta de las ratas Se sabía que existía Pero no la habíamos visto Hoy está así desmontada No se ve muy atractiva Esa es la puerta Por donde se sacaba la basura En el tiempo de Jesús Y ese es el vertedero Por el cual sale Judas A aburcarse Dios mío Entonces ese vertedero Que va cayendo Que va Verdad En decadencia Y actualmente todavía es así Y actualmente se ve así Pero no es que sea Un vertedero como tal No Es que se tiene una Una imagen Como que abandonado Bien Esa parte La compran Los miembros del Sanedrín Para poner un impuesto Por la gente Tirar basura ahí Que barbaro Y eso termina En lo que sería El valle de los leprosos Donde los leprosos Estaban todos metidos allí Y son detalles Que quiero hacer ver Porque mucha gente Compra un paquete Para ir a Israel Llegan aquí Cuando hablan con uno Uno se da cuenta Que no vieron muchas cosas Y que no se las explicaron Ellos vieron Las cosas que Sin ir Ya conocemos No Me enseñaron el mal muerto Me enseñaron aquello Y está chévere Pero Usted otro del mundo Aquí tenemos una oportunidad De usted enriquecerse De todas formas y maneras Para que usted pueda Extraer más En este viaje Por un costo mínimo Que digo yo Comparado con otros viajes Incluyendo España Incluyendo hoteles Te estoy diciendo Que son hoteles Todo buenos Hoteles de primera Hoteles en España En Tel Aviv En Galilea En el mal muerto Y Jerusalén Estamos de cinco hoteles Y en Jerusalén Tenemos todos los desayunos Todos los almuerzos Y toda la cena En España Creo que no Solo el desayuno Porque tenemos Esa bendición De poder ir A esos lugares Gastronómicos Tan ricos Para escoger ¿Verdad? Y que le va a salir Más económico Comprar el almuerzo En la calle Que comprarlo En el hotel Queremos también Decir a las personas Que vamos a tener Momentos De espiritualidad Momentos De congregarnos Como pueblo del Señor Para adorar a Dios Alabar a Dios Tener la palabra En el bote Que nos llevan Por toda la mañana Por Galilea Nos dan un recorrido Ahí siempre hacemos un alto Cantamos Adoramos Es un viaje completo De verdad De verdad que sí Bueno Gracias Hermano Magdiel Narváez Doctor Galileo ¿Verdad? Yo sé que Nos estamos preparando Tanto en oración Pidiéndole a Dios ¿Verdad? Que siga tocando Los corazones De los que van a acompañarnos Queremos que este viaje Enriquezca Nuestra vida espiritual Que seamos transformados Que podamos Agradecer a Dios El privilegio De conocerle Y también de conocer Toda la historia Porque algunos conocen Una área de la historia Pero lo vamos a conocer Completo Así es que 787-740-6598 Y 798-6455 Todo con 787 Y también el número de aquí 730-5880 Llámenos Y no se quede Ahora vamos a incluir en oración Todas las personas Que nos han estado llamando Esta noche Porque aunque hemos hecho Un programa Dedicado ¿Verdad? A este viaje Recuerde que el 25 de enero Es la reunión A las 7 y 30 de la noche Y el 17 de abril salimos Haga todo lo posible Por estar en este viaje Que es un grupo hermoso Que ya tenemos un grupo Muy lindo De gente preciosa Creo que Dios nos ha dado Una gente maravillosa Para este viaje Pero faltas tú Como dice el cántico Faltas tú Diríjanos en oración Doctor MacDiel Padre gracias Gracias Señor Por la oportunidad De este programa Imparte una palabra De poder De esperanza Y de amor A tantas personas Que necesitan Saber Escuchar Y conocerte Señor mío Gente que tiene Fe puesta en ti Y que esperan Un milagro Que solamente tú Lo puedes proveer Lo declaramos así En el nombre de Cristo Sabiendo que lo que Pedimos al Padre En el nombre tuyo Tú lo has de conceder Gracias por la oportunidad Y que llegue A todos los lugares A través de estos medios De comunicación Que tú nos has provisto En Cristo Amén Bendiciones para todos Muchas gracias Recuerda Escríbanos al Vox 24 Toalta Puerto Rico 00954 Y hagas un conquistador Porque sembrando En la obra del Señor Ganamos las almas Para Cristo Bendiciones Si señor Lo de mí Si Mira hoy la Lali